Vecinos de la parte alta del distrito de la Banda de Chiricayo se muestran indignados debido a las deficiencias que presenta la construcción de este puente sobre la quebrada Choclino. Con la última precipitación fluvial se ha evidenciado deficiencias en su construcción. Ya es un buen tiempito ya. ¿Qué obra están haciendo ahí? Bueno, el puente, nosotros creemos que ese puente lo hagan un poquito bien, pues, para que dure un buen tiempito. ¿Y qué pasa? Que no lo están haciendo bien. Parece que no está bien, ¿no? No. ¿Qué pasa con la última lluvia? Y la lluvia, que es lo que ha llovido bastante y el Choclino crece bastante, ahí lo va deteriorando. ¿Lo ha lavado la parte de abajo? Sí, pues, lo ha lavado según la parte de abajo. No lo han hecho bien. Y queremos, pues, que salga bien. Bueno, si con una lluvia así ha quedado, o sea, con un temporal de lluvia va a ser peor, ¿no? Uy, ay, peor ya, pues, no durará nada. Pero nosotros pensábamos que, y queremos que lo hagan bien la obra, pues. Esta vecina señaló que con tan solo un día de lluvia, el caudal de la quebrada se incrementó y dejó inestable la defensa ribereña. Esta situación debe ser corregida lo más pronto posible para evitar que su deterioro continúe. ¿Qué le pediría a las autoridades? Bueno, que las autoridades vean el caso, eso, porque ellos tienen que investigar. Bueno, es una preocupación para ustedes, ¿no? Sí, claro. Y acá de nuestro barrio, y de ahí a de Andeviserro también. Solamente un día de lluvia ha dejado así las condiciones. Sí. Y por esa zona llueve fuerte, ¿no? Sí, llueve fuerte, bien feo. ¿Qué han dicho los vecinos cuando se han percatado de este tema? Sí, que están haciendo mala obra. Ajá. Que eso, eso hemos dicho. Y todos dicen así, ya saben todos, sí. Ajá. Sí. ¿Han dicho que van a conversar con la municipalidad? ¿Qué es lo que va a tener así con ustedes? Bueno, tiene que ser así. Si está invirtiendo el municipio también, tiene que ser así. ¿Han venido de la municipalidad por acá a ver? Bueno, no he visto eso. No, no, no he visto. Existe temor de que esta obra presente series de eficiencias, como el puente construido en la Asociación de Vivienda Nadine Heredia. Por ello, solicitan a las autoridades que realicen trabajos de verificación para corregir los inconvenientes. ¿Así será el puente de un estica? Claro, sí se va a hacer, pues. Sí. No es como ese puente de acá abajo de la flor de la molina. Dicen, según la gente hablan, que lo han hecho bien ese trabajo. ¿Ese puente sí está? Sí está bien, dicen. ¿No ha presentado ningún problema? No, no. ¿Y ahora lo que se necesita es que mejore la situación? Ajá, que mejoren el trabajo, pues. Como que son ingenieros, o sea, que vean y las autoridades también se preocupen y vean ese caso. ¿Usted cree que los vecinos se vayan a reunir para que vayan a la municipalidad a protestar, quizás? Bueno, puede ser, sí. Puede ser que sí, pues. Sí. Tiene que corregir la situación, ¿no? Claro. Esperan ser escuchados y que se solucione este problema cuanto antes, para que esta obra brinde las garantías que la población necesita en la banda de Xilcayo.